Cuando a mí me liberan, yo me entero que Piedad ha estado muy cercana de mi mamá. Mi mamá fue una combatiente que nunca se rindió, tocó todas las puertas, fue a ver a todo el mundo. La recibieron en todos los países, habló con muchos presidentes, se le abrieron todas las puertas. Ella hizo un trabajo extraordinario de concientización de lo que estaba sucediendo con los secuestrados en Colombia y Piedad la acompañó a ella en todo este periplo. Para mi mamá fue un golpe muy muy duro. Me acuerdo que estábamos sentadas almorzando y yo le traje la copia de los e-mails que se habían cruzado entre Raúl Reyes y Teodora Bolívar y le expliqué un poquito lo que eso significaba. Y para ella fue muy duro porque ella se sintió abusada en su... Es decir, ella se había expuesto mucho con Piedad. Piedad sabía todo lo que pasaba en la familia, tenía toda la información de qué hace el uno, qué hace el otro. Ella realmente... Piedad para mi mamá fue un paño de lágrimas. En realidad le entregó mucho de su corazón, de sus angustias y se sintió profundamente traicionada. Además, burlada, porque mientras que ella le lloraba Piedad y Piedad la consolaba, pues Piedad por otro lado estaba usando esa información para que no me liberaran a mí. Entonces, eso fue... Es decir, era una... Era descubrir una perversión en todo esto que le hizo muchísimo daño. Y de hecho, cada vez que yo le menciono a Piedad, me hace un gesto así como diciéndome, ay, no quiero hablar más de eso. Es decir, ella no quiere... no quiere hablar de eso. Gracias. Seems toly será amigos. Es decir, ella no quiere hablar de ellos niñas. Ella no quiere hablar de ellas. No permite hablar de ella. A emotionas, especulares, obsc sauche debo